PANIA 97 Calentamos los motores Suave Impresionante Omar Roja Suavecito PANIA 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 Impresionante Y el famoso SIGREQUIVA SIGREQUIVA Mucha ropa Mucha ropa Amarilloni no Impresionante Esto es la PANIA Que no te digan Y que no te cuenten Y llegó el show PANIA 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 97 Esta noche Para el pollo Y Vanessa La mala del desbosque Y todos los chicos malos Siempre, siempre, siempre Impresionante Para Melisa López Y la niña sin amor Desde Hidalgo, Taque, Vanidosa Siempre salia Impresionante Y la casa sin amor Andes Para Ana, Nati Andi, Belén Para Chávez de Chilito Y Dani Y otra Rubi Y otro Y otro Y otro Y otro Para Isaac y Javi Temí Para el pueblo De la Romero Los Cero Lulú El famoso Noé Y el niño 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 Con el chico Y el niño Y el niño Esta noche La nueva organización De la Fania Y con manos 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 Porque tiene el ritmo Y el sabor Te muestra por qué eres el mejor Llegó mi compadre López y mi compadre Choppy Vamos a la bella Atri Sabrosita Lilo Y nos lo somos del sabor Toda la perra vida Pan, 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 pan ¡Panía! Noventa y siete Esa noche Chichelita Junior Desplazados al Sabrá solo Para mi compadre Rubio Un sabor bomboncito Para toda la doble S Y grabando el momopad Mi compadre Super Manuel del Chino El Chavo y Silvio Manny Para el vuelo de la Romero Vaca Para la banda Clavillano Para el Lili y Sonrisa ¡Sale! Siempre pero siempre Pan, 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 pan Impresionante Y el famoso Sigue, Riquita, Sigue, Riquita Y dice Pan, 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 pan Pan, 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 pan Como siempre con la Fania Desde Cuenchamulco, otro Desconocidos, tres Para mi chamaco El famoso Chicharca Nos vemos de aquí esbanado El 12 de marzo Fania Porque la Fania es la Fania Para todos mis chicos manos Chicos manos, chicos manos Chicos manos Impresionante Para la banda sacanita Para el famoso Efra Para el famoso pato Y su amor hermosa Keila ¡Váltale chamaco! ¡Van, van, 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 van! Fania 97 Para mi compadre Afri Que nos acompaña Sabajo Para el mal desconocido El famoso Chicharca El famoso pato Para el tengo que serradicita Alguien la gana Que vengo a la Fania Llegó mi compadre Flaco Para el Flaco Roque Y su amor es Lidia Para Richard ¡��ię! El pequeño piel ¡Siempre con la Fania! ¡Come, van, van, van! ¡Pan, pan, pa, 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 fire! 97 ¡Van, pan, 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 pan JA! Y quizá esta noche Porque siempre hemos sido Así solito El famoso chichari Paredón ayer del cielo Escucha La morda burra Papi 97 El patito de Rivera Llamabia de la Verde Parataz y Eva Cali y el Chaparro El pechuga Para el sonido de Antrómeda, el cachorro Para tu que diecisiete Para el setinueve siete Como siempre con la Fania Para el setinueve siete Para todas, todos mis chicos malos El famoso besito Para la banda de la libertad Impresionante Sonido Fania noventa